Me alegra mucho estar aquí, que me hayan invitado a este encuentro de consejos comunales, comunas y movimientos sociales. Sobre todo el día de hoy, quiero felicitar a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y jefe del comando, Bolívar Chávez. Y quiero felicitar a todos los candidatos y las candidatas de la patria a lo largo y ancho del país, porque hoy han presentado un plan extraordinario de lucha, un plan de nueve compromisos del plan de la patria para la nueva Asamblea Nacional que va a elegir el pueblo el próximo 6 de diciembre. Aquí lo tengo, extraordinario plan de la patria. Y vamos a buscarlos. Aquí está el plan de los diputados y diputadas de la patria, que sí tienen un plan para defender al pueblo. ¿Cuál es el plan de la derecha maltrecha? Acabar con las misiones, acabar con las pensiones y mandar a los viejitos a trabajar para ver si les pagan algo de lo que se les pagaba antes. O miento. Acabar con las computadoras canaimas, canaimitas y las tablas de la juventud. Privatizar la educación. Acabar con la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Acabar con la misión transporte. Y traer el fondo monetario y entregarle la riqueza petrolera, entregarle PDVSA. Y nosotros vamos a dejar que eso ocurra en nuestras narices. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. El 1x10 que hemos hecho con la UVC, con dos ensayos, el 8 de noviembre y el 22 de noviembre. Y ayer con el 1x10 en familia que arrancó y hoy lo continuamos. Yo me voy ahorita a un 1x10 en familia en el Llano Venezolano, me voy a una casa llanera. A ver cómo está el 1x10 ahí, de verdad, abajo, en la base, como dicen, en la profundidad. Llevamos 6 millones, 514 mil 315. Ahora, yo quiero que asumamos un compromiso aquí de hacer el 1x10 arrasador de las comunas, los consejos comunales y todos los movimientos sociales de la patria y de la revolución. El 1x10 comunal, el 1x10 de la calle. Oye, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están dispuestos? ¿Ustedes quieren hacerlo? Pues vamos a hacerlo, pues se los explico. Lo más importante. Yo pido excusas que estemos tratando lo más importante casi al final. Quizás es un error mío, metodológico, pero lo más importante. Llevamos. ¿Dónde está Jorge? Me lo quitaste. 6 millones, 514 mil 315. Y las comunas, oído, son el arma secreta de la patria, el arma profunda. La revolución bolivariana, el movimiento bolivariano es un movimiento diverso. Es la belleza nuestra, somos diversos. Tenemos centenares de movimientos sociales, formas de expresión. Y esa es la gran fuerza de la revolución bolivariana. Fíjense ustedes, Jorge Rodríguez, Isis Ochoa, camaradas del Consejo Presidencial, candidatos y candidatas, oído, camarada. Los consejos comunales, las comunes y los movimientos sociales es la fuerza más poderosa que jamás haya tenido el movimiento popular y revolucionario de Venezuela en 200 años después del ejército libertador de Bolívar. Ustedes son la fuerza más poderosa que están todos los días, mira, haciendo el trabajo aquí, allá. Ya, unos hacen música, otros hacen murales, otros hacen artesanía, otros hacen ideología, otros hacen el amor, todos hacen algo. El amor a la patria, ¿vale? Existen en este momento, consolidadas ya, 1.402 comunas en todo el país, 1.402 comunas. Cada una tiene 20 voceros y voceras. Bueno, a partir de este momento, cada uno de estos voceros y voceras debe declararse en actividad permanente para ir a buscar y organizar el 1 por 10, casa por casa, calle por calle, esquina por esquina, cancha por cancha, el 1 por 10. ¿Ya eso lo están haciendo? Tenemos, además, 48.651 consejos comunales registrados a nivel nacional. Nah, guará, pues, 48.000. Que deben activarse de la misma forma, asamblea. Es más, yo les digo lo siguiente. Estos días, movilícense ustedes, organiza una marcha. No esperen que los convoquen. No esperen que los estén convocando. Autoconvóquense ustedes y salgan a la calle en una marcha de la comuna 421, de la comuna 1.400, del consejo comunal Ezequiel Zamora, de la comuna Salvador Allende, de todas las comunas y consejos comunales. Un florecimiento de movilización. 100 por aquí, 300 por aquí, 2.000 por aquí, 50 por aquí. Con sus banderas, con sus retratos, con sus camisas coloridas, ¿verdad? Y vamos llenando todos los espacios de la patria. Es una ofensiva envolvente, nacional, abarcadora, que despierte conciencia, que saque de la modorra a algunos compatriotas que están molestos, pero que pudieran cometer el error de estar molestos y castigarse a sí mismos si votan por la derecha y después no hay arrepentimiento, ni llanto que valga. Si la derecha toma la Asamblea Nacional, no va a haber arrepentimiento. Yo les digo, yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo, como siempre lo hice. Y la revolución pasaría a otra etapa. Una nueva etapa vendría de la revolución. No esperen en mí un cobarde. Esperen en mí un hijo valiente de Chávez. En la calle con el pueblo.